El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos hasta Medio Oriente. Allá en Irak, sí, ahí donde íbamos a erradicar el terrorismo de la faz de la tierra, otro atentado terrorista. Un ataque suicida a un mercado libre al sur de Bagdad dejó 13 muertos y 25 heridos este miércoles, reportan fuentes policiales y de salud. Horas antes, el primer ministro iraquí rechazó los llamados para formar un gobierno interino de salvación nacional. Según los críticos, podría representar rápidamente un frente nacional ante la creciente amenaza de los milicianos unitas que han tomado varias ciudades este mes. El ataque fue perpetrado en una zona, ¿usted qué cree? Pues mayoritariamente chiita. En principio nadie reclamó la responsabilidad por este ataque que tuvo las características, ya sabe, de las milicias suníes que desde hace años se están acosando a las fuerzas de seguridad y a los civiles chiitas. Camina como pato, habla como pato, parece pato, seguramente es un pato. Vamos hacia otras latitudes. Me salgo del Medio Oriente para irme hasta la India. Allá en la India la pregunta es, ¿sabotaje o accidente? Los trenes descarrilaron este miércoles en el este de la India, dejando al menos cuatro muertos. Las autoridades investigan si los rebeldes maoístas de la región están detrás de este suceso, según fuentes gubernamentales. Once vagones del tren de pasajeros Rajdani Express descarrilaron cerca de la localidad de Chapra, este es en el estado de Bíjar, hiriendo a ocho personas, además de matando a cuatro otras, según el administrador del distrito Kundankumar. Este accidente se vio seguido de un segundo descarrilamiento, y ahí es donde la cosa no nos empieza a cuadrar. Un segundo descarrilamiento cuando un tren de mercancías en la cercana localidad de Motihari se salió de la vía, haciendo que las autoridades ferroviarias sospecharan de un posible sabotaje de rebeldes maoístas, que son estos que operan, que actúan en el este y en el centro de la India. Parece un accidente, pero huele a sabotaje. Nos vamos de la India, nos vamos hasta España. Allá en España inculpan a la infanta Cristina, hermana del rey. Un tribunal español formalizó hoy los cargos de fraude fiscal y blanqueo de capitales contra Cristina de Borbón, que, como ya le digo, es ni más ni menos que la hermana del rey, la hermana del recién coronado rey de España, en uno de los últimos pasos antes de un juicio que podría afectar los intentos de la monarquía de reconstruir su reputación. Los dictámenes de la corte de Palma de Mallorca conocen o se conocen casi una semana después de que el rey Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe VI, quien busca reparar la imagen de la familia real, que ha sido afectada por el escándalo de una promesa de honestidad y transparencia cuando asumió el trono y que ha sido manchada, digamos, no solamente por los escándalos financieros del señor Iñaki Urdangarín, el yerno de, más bien, hoy el cuñado del rey, sino que, además, por otra serie de circunstancias que, sobre todo, gravitan alrededor del ex-rey de España, el rey se le dice todavía a Juan Carlos I de Borbón, que afectó la imagen de la monarquía. Esto en España. Déjeme le comento otra cosa. La FIFA podría tener un gran dolor de cabeza con este mordelón. Luis Suárez podría convertirse en un dolor de cabeza para los organizadores de la Copa de España. Y es que la mordida de parte del delantero uruguayo al hombro del jugador de Italia, Giorgio Chiellini, ha sido la nota discordante del Mundial de Brasil. Las consecuencias de este incidente van a poner a prueba la promesa del dirigente de la FIFA, Joseph Blatter, de promover el juego limpio, la disciplina y el respeto. De hecho, no hay ningún discurso del señor Joseph Blatter que no mencione el juego limpio, la disciplina y el respeto. Circunstancias que el señor Luis Suárez ha pasado por encima de ellas, no una, varias veces. Varios problemas disciplinarios. Si el señor se le deja ir, quiere decir que el discurso del señor Blatter es puro chorizo de Toluca. Así se la pone. Así están las cosas en la FIFA, por cierto. Esta madrugada le abrieron un expediente al señor Luis Suárez, mejor conocido como el monedal. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx. Síguenos en arroba bluereport.com.mx y síguenos también a través de arroba ciudad. Bluereport amplía tu mundo. El report. El mundo desde México.